Esto va sin coro, lengua de oro, pulso fresco Me serviré un vaso de nostalgia, ponle hielo Me llega tu fragancia, mami, de lejos lo huelo La mira en las nubes, pero los pies en el suelo Cargado de mi adrenalina lírica de locos Buscando de todo, de la manera en que pocos lo harían Diría mi madre, quítate el lodo Cuida tu corazón, límpiate de los escombros Nunca bajes los hombros, que un hombre es responsable A chingarse el lomo, no hay amor solo en diciembre A la verga noviembre, me da igual si es sin ti Que pa' mi solo queda el beat para darle lumbre No agacharé los ojos, mucho menos esta frente Frecuente que en mi mente las ideas remodele Ayer pensaba algo, hoy quiero algo diferente Pero no pierdo esencia para ustedes que lo sienten Revienten la voz y quítate rapper pussy Que solo sacan pussy cuando hablan puro scoopy Tajo, yo les corto las alas de tajo Son puro cascajo, juguetes como Woody Camino viendo estrellas con el cielo despejado De madrugada fresco al dormir atormentado Cuando me enamoro quedo bien atolondrado Por eso que si canto sabes que todo lo plasmo De paso en paso, prende tu marca pasos Que se te sale el cora, a esta hora traigo tanto Mi tango esta pasado, bien de lanza mi carnal Ayer usaba canal, hoy subo disco al canal Simplemente soy así, conmiserado Para hacer una canción, bien avanzado Un tiempo estuve atrasado, en casa azul encerrado Con lágrimas en mesa, una cena en mi plato Carajo, parce mío, en lío yo no me meto Tengo varios planes que a reinicio los someto De acero los cimientos, no miento de este paisaje Tirando frío en el bus me ganaba mi pasaje Esto no me da lana, tampoco tengo fama Ni diez damas en cama, ni fumo finas ramas Me paso todo el día trabajando en una plancha Guisando mis complejos, cocinando mis palabras Poniéndole sabor, relajado a la salida En calles transitadas, pensando sobre mi vida Todavía no es toda y ni saliva les puse Tenía muchas dudas, a cambiar no me opuse Propuse al espejo recorte de personal Despedimos las versiones de mi que no quiero usar Dame luz, benditos trazos que saco, destaco en breve Capaz de lastimar, mis heridas no son leves Vámonos pa' la reve, por no dormir completo Siempre practico solo en las noches de desvelo Prende la veladora, voladora es mi letra A las que ya se fueron seguro compuso un tema Fue por una sola que el primer disco salió Por la droga, por la calle, también por mi depresión Te aseguro en mis hojas nadie me mete presión Persigo algo que vale la pena antes de ir con Dios Según tenía amigos que no los veo ahora La mayoría se fue cuando dejé de invitar droga Algunos descarados me dicen te ves mejor Si necesitas algo ya te la sabes mi bro Ay si, como no, jodan cebola de maricas Ellos tienen romance con la mentira y la envidia De noche y de día, sin coche pero avanzo Saludos a la clica de este disco ya que avanzo Amor para mi madre, también para mi abuela Amor para Sofía y Don Agilas más pequeñas Para mi tía Lola y a mi tía Marisela Respeto a todo aquel que sin dormir todavía sueña Avientale la leña que estoy haciendo brazas Te fuiste pero la señora inspiración me abraza Camino sin parpadear la boca cristalina Hoy camino sin freno con la voz en la cabina Es por no dormir que me ves dándolo todo Retaco el son de letras, viste no hizo falta coro Me miran de lejos, me dan risa como Franco Yo los miro de lejos, les disparo como Franco Tirador, si señor, la grabo en desvelo Con cara de que ya se la pelaron foculeros Levanto mis cachos pues estuve destrozado Hoy me estoy armando, ustedes quedan flameados Ustedes quedan flameados Ustedes quedan flameados Es el Sker En ADM This is ADM This is ADM This is ADM This is fam El Anexado